El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, originariamente conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No nos equivoquemos, no es un día para felicitar o dar obsequios, es un día para reconocer el trabajo de las mujeres por la igualdad de derechos, es un día para valorar la lucha de las mujeres y la sociedad toda por la equidad de género, por la igualdad, yo diría por la justicia. En el Día Internacional de la Mujer hay una oportunidad para poder reflexionar sobre los logros alcanzados, pero también para exigir y sobre todo para construir los cambios que la sociedad demanda. También para poder celebrar la valentía y la determinación con la que han actuado, con la que han vivido las mujeres de a pie, en el día a día, y que ha sido su trabajo, su actitud ante la vida fundamental, clave en la vida de los pueblos, de las comunidades, de los países, de la historia. En este año hay particularidades especiales. El COVID-19 provocó lamentables consecuencias en todo ámbito social, pero además puso en evidencia las desigualdades, las inequidades que aún persisten y las deficiencias en los sistemas sociales. Debemos valorar y reconocer el enorme esfuerzo de niñas, de mujeres, para tratar de superar las consecuencias que provocó la pandemia. También en el Día Internacional de la Mujer es importante recordar que la sociedad ha tenido cambios sin precedentes en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, en todos los saberes humanos, pero, penosa y lamentablemente, no existe país en el mundo que haya superado el problema de la inequidad o de la desigualdad de género. Mientras persista una sociedad patriarcal y machista, mientras existan millones de mujeres que no tienen las mismas oportunidades en el ámbito laboral, económico y social, mientras persista la violencia de género, debemos seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Debemos seguir soñando y, sobre todo, construyendo mejores días para las mujeres, para la igualdad y para la equidad. Este año debe ser recordado como un año de importantes avances en materia de género. Quiero concluir manifestando que creo profundamente no en una humanidad civilizada, sino en una civilización humanizada. Que esta sea una idea ecuménica y un canto de esperanza por la equidad, por la igualdad y la justicia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.